Wendy Natis, defensora de la selección de Panamá y de la América de Cali, campeona por supuesto del fútbol colombiano. Wendy, háblanos un poco de cómo ha sido esta experiencia para ti. Queremos hablar de todo, de tus inicios, que me cuentes absolutamente todo. Pero empecemos hablando desde la América, de lo que significa esta institución para ti, desde tu llegada aquí a Cali y haber podido salir campeona en tu primer semestre. Pues más bien yo siento que es una felicidad poder formar parte de esta institución. Creo que otra panameña, ya tuvimos a Mílcar en esta institución también, dejó el nombre Panamá muy en alto. Creo que yo lo vengo haciendo bien también. Bien agradecida con la institución de América, mis compañeras, cuerpo técnico, porque me han acogido de la mejor manera. Creo que también la ciudad de Cali me ha acogido de una forma muy grande, también la fanática de la América. Entonces creo que ya es un equipo que llevo en el corazón, el equipo que me dio la oportunidad de formar mi nombre en legionaria. Y creo que me ha enseñado y me ha ayudado mucho. Wendy, hablemos de tus inicios en el fútbol. Sé que también jugabas bolígol, ¿no? En su momento. ¿En qué momento te decantaste por irte por el fútbol? ¿Cómo empezaste? ¿Quién fue esa persona que te vio a ti por primera vez? Pues yo decidí dejar el bolígol porque era un deporte que en Panamá era muy complicado crecer. Creo que era un deporte que le falta mucho apoyo. Mi compañera Kaisilin Gutiérrez, que en ese tiempo jugando en universitario, me da la oportunidad de llevarme a conocer con la profe Raiza. La profe Raiza me da la oportunidad. Y me acogió, me dio la oportunidad en universitario. Fui viendo poco a poco minutos. También tuve rodeada de jugadoras como Lauri, Fariza, Marta Cox, que eso me ayudó mucho a madurar también un poco temprano. Y creo que ahí fue cuando decidí irme por el fútbol. Creo que veía un poco más de apoyo también en lo económico, independientemente de no cobrar mucho, pero me daba pues para ir a entrenar y regresar a casa. Y creo que ahí fue cuando tomé la decisión. Bien, Wendy, llegas a universitario y ahí entonces empiezas como tu carrera en la LFF también. Pero llama mucho la atención de tu perfil que eres una jugadora muy polivalente. Que está bien que ahorita juegas como defensa, lo haces como central, puedes jugar como lateral. Recuerdo en ese torneo 2020 que fuiste la goleadora de ese torneo corto en medio de la pandemia. Háblanos sobre esa polivalencia que tienes en la cancha. Pues creo que siempre un deportista de alto rendimiento puede hacer muchas cosas. La propia Raiza me dijo en ese momento, necesito que juegas como delantera. Yo voy y lo hago de la mejor manera, siempre a la disposición. Si me necesitan en la lateral, lo hago de la mejor disposición también. Y creo que eso va en la actitud que uno le meta. Le doy gracias a Dios que me mandó de una forma de que puedo patear con las dos piernas, ser diestra. Eso es algo que en el fútbol requiere mucho y ayuda bastante. Entonces aprovecho cada una de las oportunidades que me dan y las aprovecho al máximo. Bueno, ¿y cuánto descubriste que eras ambidiestra? Porque eso no es cosa fácil al final. Pues siempre tuve la facilidad de utilizar las dos piernas. Ya fui arriesgando, fui practicando más. Y ya siento que puedo utilizar las dos piernas. Y puedes ver, ya normalmente siempre me tiran como central por izquierda. Porque ya manejo mi pierna izquierda de una buena manera. Igual si me ponen como por lado derecho lo voy a hacer. Pero lo fui descubriendo poco a poco. Sí, claro, tuve... Yo llegué, mis compañeras jugaron las tres primeras fechas. Yo estaba con la selección Panamá en el premio de los sub-20. Yo sabía que tenía que llegar a pelear un puesto, de que no iba a ser fácil. Pero me lo propuse, lo logré y lo construí a raíz de la temporada. El profe confía mucho en mí y sabe y todos los días me recalca la capacidad que tengo. Y pues aprovecho ya que el profe también confía en mí y me da la oportunidad. ¿Qué has aprendido de diferente aquí en el América? ¿Y qué tantas diferencias hay entre el fútbol colombiano y el fútbol del LFF, por ejemplo? Pues creo que más bien te tratan como un profesional. El entreno de alto rendimiento ayuda de mucho. Creo que también la forma de comer, el descanso es primordial. Y creo que me ha hecho madurar mucho, tanto el equipo, tanto como compañeras que convivo. Entonces siempre trato de que me den un consejo, lo tomo de la mejor manera. Porque tengo compañeras como Catalina Dume, Carolina Pineda, Tatiana Castañeda, que son jugadoras de muchos recorridos aquí en Colombia. Han jugado también en el extranjero. Y si me lo dicen es porque saben la capacidad que doy y pongo de mi parte para hacerlo. Y creo que eso me ha dado muchos frutos y lo seguiré haciendo. Háblame, Wendy, sobre la adaptación. No es fácil y creo que parte del sacrificio grande que hacen los futbolistas o deportistas en general es tener que salir de su país, de su casa, del entorno de su familia desde muy jóvenes. ¿Cómo ha sido esa adaptación para ti de estar lejos de casa y poderte enfocar en lo que quieres? Pues creo que el mejor pilar es el que tengo en casa. Mi abuela, mi madre, mi padre, mis hermanas que me apoyan todos los días, todos los días me llaman. Creo que estamos lejos, pero también gracias al WhatsApp y a la tecnología de hoy en día nos sentimos un poco más cerca. Es un poco duro, por lo menos cuando pasé por mi lesión en la cadera, que mi equipo viajaba, quedaba sola en casa, recuperaba y pues ahí pude sentir la presión. Pero más bien creo que el apoyo que ellos me brindan desde la distancia me ayuda a ser un poco más fuerte, como todo mundo, extraña, no somos de hierro, pero yo les prometí a ellos de que primero Dios también en Copa Libertadores voy a estar en la final, de que quiero ser campeón, entonces lo hago por ese motivo. Háblame de tu día a día, de tu itinerario aquí en Cali, ¿qué tal te ha parecido la ciudad por un lado y por el otro? Nos decías detrás de micrófonos que no te gusta salir mucho, que eres más como de estar en casa. Sí, pues acá prefiero estar en casa, creo que vine solo a jugar fútbol y a entrenar, no vine a ser turista. Pues mi día a día más bien es todos los días en la mañana entreno de 7 a 11, salgo de aquí, pues voy a almorzar al comedor, donde nos cocinan, llego a casa, me baño, duermo un rato en la tarde y normalmente a las 6 y media de la tarde ya estoy dando la primera clase que me toca universidad, doy clase 3 veces a la semana, descanso 2 días. Normalmente trato de hacer algo en casa también, como convivir con mis compañeras, conversar, cocinamos y hacemos de eso demás, pero de salir pues soy un poco complicada, pero trato, trato de unirme con mis compañeras, de convivir bien y llevarme bien con ellas. Sobre el estudio, la importancia que es combinar deporte más educación. Wendy, háblame de ese enfoque tuyo también en la parte profesional fuera del deporte y qué estás estudiando, dónde estás estudiando, cómo vas avanzada. Pues yo estudio en la Universidad Columbus University en Panamá, estudio licenciatura en ciencias náuticas con especialización en maquinaria naval. Siempre mi mamá me ha dicho que el fútbol no va a ser eterno, que tenemos que prepararnos. He vivido muchos ejemplos de compañeras que se han lesionado y no han seguido la escuela, entonces creo que no es la idea, creo que nosotros nos mantenemos, pero sabemos que con las mujeres no podemos vivir del fútbol como lo hacen los varones. Entonces siempre me he encaminado ahí, mi mamá nunca tenía tampoco la necesidad de decirme tienes que estudiar. Cuando estaba más pequeña se me decía si quieres jugar fútbol o quieres hacer deporte tienes que estudiar. Pero bueno, hoy en día creo que también el ver a mis tías, mi hermana, mis primos que han estudiado y que gracias a Dios no tienen que pedir nada a nadie, que trabajan duro honradamente y creo que es la idea de eso también, que en algún momento cuando me toque dejar de jugar fútbol o hacer deporte, pues ya tengo un diploma, ya tengo una universidad a la cual puedo ir a buscar un trabajo y creo que se me abrirán muchas puertas. Vienes de disputar ese premundial, ese premundial preolímpico también, el campeonato con CACAF en Monterrey, con la selección. Era tu segundo llamado en el proceso del profe Ignacio Quintana, habías empezado ante Guatemala, en esos amistosos, pero aquí llegaste a una competición oficial después de haber estado con la sub-20 también y te ganas ese puesto en una competencia dura que es la defensa panameña. Pues creo que siempre supe, siempre me estuve preparando para un próximo llamado, sabía que no iba a ser tarde, tampoco sabía en qué momento lo iba a hacer. Creo que el profe tomó la decisión en el mejor momento, lo acogí con una responsabilidad porque vestir los colores de mi país no es fácil. Sabemos que las que están ahí tienen que hacerlo con mucha jerarquía, ya estoy de repente con una experiencia afuera que ayuda de mucho, pero creo que más bien con la capacidad que lo acogí por la mentalidad también de que hay muchas personas que miran esos torneos para ver jugadoras y llevárselas a otros países de mejor liga, pues y lo tomé con esa responsabilidad sabiendo que también mi familia me veía en Panamá y todo un país, estábamos corriendo por todo un país y creo que eso es lo que me ayuda y también de las compañeras que estoy rodeadas. En esa transición que tuvieron en el premundial, obviamente un duro golpe ante Costa Rica, después un gran partido ante las campeonas olímpicas de Canadá y la victoria por la mínima ante Trinidad y Tobago, en lo que resta, Wendy, esa preparación fuerte de cara al repechaje, ¿cómo has visto la evolución del equipo y cómo crees que tienen que seguir evolucionando para competir al máximo en Nueva Zelanda? Pues creo más bien de que no nos ayuda de mucho, pues la liga interna de mi país, lastimosamente es así, hay que aceptarlo, pero creo que ahora que estamos fuera estamos preparándonos porque sabemos que tenemos que dar la cara por el país, sabemos de que nada está perdido, todavía tenemos la opción de un repechaje, de ir al mundial, creo que con mucha responsabilidad y mucho entrenamiento y disciplina podemos lograr muchas cosas, pues veo el equipo que todo el mundo sabe que la selección de Panamá mejora mucho, mucho, estamos llevando un poco la bandera más en alto y poco a poco vamos, primero de hoy nos clasificamos al mundial, sabemos y somos capaces de hacerlo, pero eso es con mucha disciplina y mucho trabajo. Sobre tu futuro, Wendy, ¿cómo te visualizas en un par de años? Ahorita estás aquí en Colombia, pero obviamente uno siempre aspira más, ¿cuál es ese punto máximo, como ese equipo o ese país donde te encantaría jugar en el fútbol profesional? Pues por el momento de aquí me gustaría escalar otro país de Sudamérica, pues también me gustaría ver qué tal Costa Rica, no sé, trabajo fuerte cada día porque sí quiero llegar a Europa, lo que sí sé es que quiero por lo menos tocar por primero la liga de Inglaterra, me encanta, pero para eso hay que trabajar, pasar por muchas cosas, por momentos buenos, por momentos bajos y entonces después de eso seguir escalando hasta ver dónde logramos. O sea, tú prefieres el proceso, ¿no? El proceso de primero fútbol sudamericano, porque eso incluso en el fútbol masculino a veces se ve que quieres ir directo a Europa, pero parte del crecimiento y el profesionalismo, a veces se aprende también de esta área del continente para luego estar mucho más preparada para los grandes retos. Sí, claro, yo prefiero el proceso, he aprendido que con el proceso uno logra muchas más cosas, he visto ya experiencias por lo menos de compañeras que escalan directo a Europa y vuelven a la liga de nosotros, no es la idea, yo sí quiero hacer el proceso paso a paso, creo que estoy bien joven, todavía me da para hacer por lo menos dos o tres años de procesos más, a ver qué tal me sale y poder escalar a Europa, no me quiero ir de una vez, al menos de que sea ya algo de que sepa que el equipo es bien, lleva un proceso bueno y no a cualquier equipo. Wendy, para ir cerrando también, mandar ese mensaje en Panamá, a los directivos, a todas las personas que tienen que ver con el fútbol femenino, de esa exhortación, de lo que hay por trabajar, porque en Panamá hay muchísimo talento en el fútbol femenino y creo que si hubiese más apoyo seguramente estaríamos mucho más lejos. Pues yo quiero exhortar por lo menos a la Federación Panameña de Fútbol de que haga una liga más competitiva, de que ayuda a los equipos que no tienen cómo, a que los ayuden a que saquen un equipo femenino, que pongamos la liga más competitiva, hay muchas niñas con talento y vienen creciendo, prueba de eso está en el ejemplo de la liga, ya vemos que hay muchas niñas, muchos equipos, los cuales uno puede ayudar, ya sabemos que tenemos un canal de televisión, podemos seguir a crecer más, sabemos de que nosotras afuera el pilar es tratar de que vean más jugadoras que hay en Panamá, tratar de sacar la cantidad de jugadoras que podamos y los exhorto a que, por favor, profesionalicen la liga de Panamá, sé que cuesta mucho, falta mucho para eso, pero intentando y logrando podemos hacer muchas cosas. Pues quiero enviarle un saludo en especial a la RPC por tomarse su tiempo de venir hasta acá, agradecida siempre, siempre me han tomado en cuenta, a la gente que ve tiempo extra también, saludos de Colombia, y pues a mi familia también, un saludo hasta Panamá.